Sigue Celaya, cortó por un lado, picó por el otro, sigue Celaya, va Celaya, traba contra Manchot, el rebote le va a quedar a Solís, Dalmine por el segundo, viene el centro para Nohue, gol, 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 de Dalmine, ahora si Nohue, pero vaya, abrazarlo a Celaya que hizo una jugada bárbara, aumenta la diferencia el equipo de Rondina, 32 minutos del primer tiempo de Fine Nohue, Dalmine, le está ganando ahora 2 a 0 estudiantes, y está muy bien, muy bien Relator, destacando la gran jugada del marcador de punta izquierda de Celaya.